Soñé con llevarte el café hasta nuestra cama Despertarte con un par de besos en vez de una alarma Mirando como amanece por la ventana Y el desayuno juntos cada mañana Soñé con mirarte caminar hacia el altar Sonrienta y bonita de la mano de tu papá Levantarte el velo, besarte y decirte que sí Acepto todo lo que conlleva hacerte feliz Y aquí estoy, corazón abierto Gritando que te extraño tanto pero en silencio Y aquí estoy, muriendo lento Soñando que aún aquí sigues pero estoy despierto Soñé con pasarnos juntos todos los domingos Cocinando algo en el patio para nuestros hijos Un par de cachorros corriendo y toda la tarde En esa alberca tan grande que tanto soñaste Cierro los ojos y aún sostengo tu mar Aferrándonos a un futuro que nunca soltamos Ir más allá por ti Ir más allá por ti al fin caminando Y aquí estoy, corazón abierto Porque muero por ya decirte que te sigo amando Y aquí estoy, en contra del quinto No cuide bien de tus miedos si no los encuentro Y aquí estoy, corazón abierto Soñando que aún aquí sigues pero estoy despierto Y aquí estoy, no estás abierto